El rector del Mecenas hace un balance de lo que fue este año 2011. Este realmente es un año muy especial, es un año de inflexión para Mecenas y nuestra gran inflexión es la demostración de nuestra primera promoción, nuestros egresados 2011, en los cuales hemos invertido mucho de la pedagogía en servicio y eso es algo que ha venido para quedarse. Así que también es importante eso para finalizar el año. En todos los niveles hubo novedades además. Sí, en todos los niveles. Para el año que viene están abiertas las inscripciones en Jardín de Infantes, turno, tarde, en el house, allí va a funcionar, en el centro. Y también están abiertas las inscripciones para la escuela primaria y la escuela secundaria. Objetivos para el 2012. Seguir creciendo. Este año pudimos poner en proyectos algunas cosas como fue el periódico escolar, volver a desarrollar algunas cuestiones con el arte, así es como formamos la banda del colegio, que tuvimos el placer de escuchar el otro día en la muestra de educación física. Y el año que viene se viene. Filosofía en todos los cursos del secundario. Se van a venir tal vez otros proyectos de estas naturalezas como para poder seguir avanzando y creciendo y dándoles las oportunidades a los chicos de tener más experiencias. Eso incluye portugués para el primer año del secundario. Gracias por estas lindas novedades y un buen 2012 para ustedes. Muchísimas gracias, sobre todo por habernos acompañado todo este año.